es el iphone 7 pero desde que lo agarré se pone de repente muy caliente entonces quiero preguntar quiero preguntar qué onda con esto porque de repente se pone muy caliente y lo tengo que soltar porque está caliente demasiado caliente así está el día ni entonces la vez pasada lo que pasó fue que tenía el iphone 6 plus el grande y de repente lo estamos utilizando normal y de repente le tocaba así la pantalla y ya no hace nada entonces se quedaba inservible por un rato y resulta que era un defecto de fábrica pero a por no se quiso hacer como responsable porque de hecho fuimos y no 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 lo no 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 nos lo cambiaron en nada dijeron que si queríamos otro igual tenemos que pagar dinero el chiste es que arregla el iphone 7 terminamos pagando como era como 500 pero tuvimos que comprar el la aseguranza y todo el chiste es que pagamos arriba de 700 por ahí y pues ya traigo este pero pero hace eso que se calienta entonces vamos a ver qué nos dicen pero tenemos que sacar cita pues sergio llamó ahí a la línea de apple y le dicen que que hiciera un update del del software y que si lo vuelve a hacer que lo lleve a la tienda de apple pues vamos a ver ya le hicimos el el update y y pues lo voy a estar a que o actualización este y pues vamos a esperar a ver qué pasa si si lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer pero ya van tres veces que lo hace entonces hace cuenta que le estoy usando uno y de repente empieza a subir la temperatura mucho 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 que hasta lo tengo que soltar porque está demasiado caliente pues vamos a ver qué